Clase, belleza, de la santiaguera My Little Perú, la conquistadora del amor Y con Gain y Producciones Francito, Alexito Quispe Oye, escúchalo Anoche cuando me fui, llorando te he dejado Ahora que estoy lejos, todito se ha acabado Anoche cuando me fui, llorando te he dejado Ahora que estoy lejos, todito se ha acabado Ahora, ahora, te volviste Todito, todito terminará Ahora, ahora, te volviste Todito, todito se acabará Anoche cuando me fui, llorando te he dejado Ahora que estoy lejos, todito se ha acabado Anoche cuando me fui, llorando te he dejado Ahora que estoy lejos, todito se ha acabado Ahora, ahora, te volviste Todito, todito se acabará Ahora, ahora, te volviste Todito, todito terminará Edwin Díaz Fernández y esposa Jessica Lamián Para la gente maravillosa del camino Paco Chongo Salto Tu padre, tu madre Cristicaron La vida que yo llevé Tu orgullo, tu orgullo Ha terminado Por ese nombre mantenido Tu padre, tu madre Criticaron La vida que yo llevé Tu orgullo, tu orgullo Ha terminado Por ese nombre bandido Como bailan los hermanos Alicia, Yesenia, Ema, Canchumambia Ay, Disney con su cervecita Walter, Aldana Hey, Producciones Perú 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 Perú